Hallan unos inesperados agujeros en el fondo del Atlántico. A tres kilómetros de profundidad en el mar Atlántico, este ha sido el lugar en el que unos científicos marinos de Estados Unidos se han encontrado con el escenario más inusual, una especie de hendiduras en la superficie de la arena que se han convertido ya en objeto de estudio por los científicos. La Exploración Oceánica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica publicó ayer, 27 de julio, las imágenes del misterioso hallazgo en su cuenta oficial de Twitter. Además, añadieron que lo que habían encontrado eran agujeros que parecían hechos por humanos. Sin embargo, los pequeños cúmulos de sedimentos alrededor de ellos insinúan ser excavados por algo que aún no pueden reconocer. Este descubrimiento forma parte de la misión Voyage to Ride 2022, que opera en las aguas profundas de la zona de fractura Charlie Gibbs. Hasta el momento no conocemos el origen de estas perforaciones, por ello los investigadores han pedido colaboración ciudadana para identificarlos. Gracias. 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 Gracias.